Espacio Sonora Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Por equivocación Y yo no sé qué hacer Si reír o llorar O llenarme de pena O sufrir la condena De tu mal proceder Porque mi corazón Espacio Sonora Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Porque mi corazón Cansación Cansado de sufrir Ya no resiste más esta condena cruel Tú me has dado a comprender que no te importó nada Que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación